No nos vas a estar escuchando, Sitka, pero te mandamos un abrazo igual desde acá. El arquero Chescolovaco que atajó una sola vez para la selección checa. Hombre internacional de regular actuación en el Anderlecht, el equipo más grande, uno de los equipos más grandes de México. Es una nota para María Eres, Juan. Nosotros tenemos que estar al margen de esto. No puede ser. No, pero yo me quedo con el bombero. Ahora se levanta la camilla. Por favor, prestemos atención al bombero que se tropezó. Está más lesionado que el arquero. Le queda grande el casco, entonces no ve nada. Pobre pie. Ahora tengo una cosa. Lo que pasa es que, claro, te voy a atajar también. ¿Quién se anima a atajarlo de la camilla? Dicen, no, una atajada. Chiquis feo, ¿no? La verdad es que cuando la vió tomber, la vió muy bien. Ve María cuando se ríen, uno tiene que darse serio. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Para que sean ellos. No puedo arreglar los tres juntos. No. De a uno. No, yo no.